Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento, Xiaomi dio el primer vistazo de su primer vehículo eléctrico, un sedán de 5 asientos con techo panorámico de cristal. Un documento publicado el miércoles por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China muestra que el tan esperado vehículo eléctrico tendrá la marca Beijing Xiaomi SU-7 y será fabricado por la empresa estatal Beijing Automotive Group. El automóvil tiene un exterior elegante y la opción de instalar tecnología de detección conocida como LiDAR, Light Detection and Raging, en la parte superior del parabrisas para una conducción asistida avanzada. Tiene una velocidad máxima de 265 km por hora y pesa 2.66 toneladas. El vehículo eléctrico funciona con baterías de Contemporary Amperex Technology y BID dependiendo de si tiene una configuración de motor simple o doble. Todos los fabricantes de automóviles chinos deben presentar nuevos modelos al MIIT y los productos que han recibido la aprobación preliminar se publican cada mes en un catálogo que está abierto al público durante una semana para enviar comentarios. El vehículo eléctrico de la marca Xiaomi es un eslabón fundamental en el plan de la compañía para crear un ecosistema integral para sus clientes. Para más información relacionada al mundo de la tecnología te invito a suscribirte al canal, también deja un me gusta y tu comentario en la caja de comentarios y para contenido mucho más especializado te invito a unirte a nuestra comunidad premium. Yo soy Adolfo Pestana y me despido hasta un próximo video.